TAN VULNERABLE A LA FALSÍA Y EL ENCONO Iluso por creer en tus mentiras, fallador de fantasía todavía no me repongo Tan vulnerable a la falsía y el encono, lo más sensible de mi ser se ha conmovido Ya conseguiste dar al traste con mi vida, mira cuánta es mi agonía, qué tristeza tu abandono Iluso por creer en tus mentiras, fallador de fantasía todavía no me repongo Viste en el blanco con tus labios venenosos, dulces tiernos cariñosos, una trampa de pasión Sin esperanza de cicatrizar la herida, masoquista es mi agonía, sigo en busca de tu amor Un soñador calentón y enamorado, debí haberlo imaginado, era solo un pasatiempo Un nuevo idilio para probar mi fortuna, queriendo alcanzar la luna me perdí en el firmamento Vendrán mañanas más hermosas cada día, de vez en cuando habrá una lluvia en el desierto Pero la herida que se incona aquí en mi pecho, la que causa tu desprecio, esa no se cerrará Será mi acompañante hasta la muerte, la que causa tu desprecio, esa no se cerrará Será mi acompañante hasta la muerte, consumiendo mi existencia en mi amarga soledad Mira que tonto, engañándome a mi mismo, casi al borde del abismo, caprichoso corazón Del tubo al tampo, por vaivenes del destino, ciego por un desatino, un quijote del amor No te preocupes, no diré nada indecente, cuando pregunte la gente que ha pasado con los dos Tal vez comente que fue una hermosa aventura, ponle freno a tus locuras, no juegues con el amor